Transcribete y activa la campanita. ya me fui a ella ya me fui a mi 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 Cuidado el bajo Vamos a pararlo aquí, para esperarnos Un kilo de 600 tengo yo Un kilo y algo más Tengo más de demasiado, me diría Ahora está bueno, a ver si se me caga la Cuidado el bajo, no me pare, que voy a caer No, no, no No tengo freno, para Está bueno para que ellos lo vean Vamos ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? No, no, no Bai, porque no es bueno No, tranquilo Woohoo 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí voy! ¡Vamos! 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 Gracias.